Kiko Hernández, en Sálvame, Alejandro Albalá va a dejar a Sofía Suescún en directo. El colaborador soltaba la exclusiva en Sálvame con Maite Galdeano como testigo, quien no parece haberle dado mucha importancia a la información de Hernández. El creciente acercamiento entre Sofía Suescún y Logan, así como las declaraciones de Suescún hacia su compañero han agotado la paciencia de Alejandro Albalá, quien día tras día tiene que ver cómo su novia no valora su relación. Albalá, quien considera que además de soportar la multitud de críticas recibidas ha respetado a su chica en todo momento, ha llegado al límite y ha tomado una drástica decisión. Kiko Hernández, ante la presencia de Maite Galdeano mediante una conexión en directo desde su casa de Pamplona, informaba de las intenciones del novio de su hija con una reproducción en directo en la que se ha hecho pasar por. Albalá. Según el colaborador, el exnovio de Chabalita pedirá el turno de palabra esta misma noche en Tierra de Nadie. Así, informará a todos de que a partir de ahora ya no acudirá al plató de supervivientes como novio de Sofía Suescún sino como colaborador. Pero eso no es todo, ya que Alejandro Albalá quiere comunicárselo a la propia Sofía, lo que no es seguro ya que se trata de una información del exterior. Los colaboradores de Sálvame no consideran que le vaya a afectar demasiado la ruptura con su hasta ahora novio, pues ella vive el presente. Además, ya ha encontrado sustituto en la isla. Parece que Alejandro Albalá no tiene suerte en el amor. Mientras que su relación con Sofía Suescún, tras meses de idilio y pasión descubriendo mundo. Se tambalea hasta el punto de poner fin a su amor, el próximo 3 de abril firmará el divorcio con Chabalita, tal y como confirmaron en el plató de supervivientes. Además, Albalá tiene que hacer frente al cara a cara con su todavía mujer en el plató del Rialati, donde la hija de Isabel Pantoja se muestra radiante defendiendo a su novio y padre de su hijo, Alberto Isla. Parece que Chabalita sí ha encontrado la estabilidad sentimental que tanta falta hace a Albalá. Desmontando la versión de Kiko Hernández. Según el paparazzi de Cazamariposas, Jordi, quien ha pasado el fin de semana con Alejandro Albalá. Maite Galdeano llamó a su yerno el sábado a las 4 de la mañana y le dijo que es el mejor yerno que ha tenido nunca. Tras estas palabras, la credibilidad de la madre de Sofía Suescún está por los suelos tras criticarle duramente en Sálvame. Además, el paparazzi asegura que aunque no va a dejar a su novia en directo, pues está enamorado, el esnovio de Chabalita está decepcionado y no defenderá más a Sofía. Gracias. 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 Gracias.